¡Vamos! 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 Acércate a mí y oirá mi corazón contento latir como un brujo reloj la noche es azul con vida soñar ya el cielo ha encendido su faro mejor si un beso te doy pecado no ha de ser culpable es la noche que incita a creer que pinta el amor acércate ya que el credo de un sueño nos redimirá corre corre barcarola por mi río de ilusión que en el canto de las olas surgirá mi confesión soy una estrada una entrega del mar y hoy de tus manos para un piso en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino mi destino daré soy una entrega del mar que hoy se pierda las mar sin amor ni fortuna y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir mi destino 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 y morir ¡Gracias!